Fue tener la misma tarjeta que hoy día tengo por el canal como periodista de la NDP, de poder entrar a los partidos gratis o en algunos otros lados. O la deferencia que tuvo conmigo la directiva de Fernando Sánchez, que fue a los partidos de la eliminatoria, porque también ahora la... Nada, sí, para mí fue pasar mucho malo rato de lo que no estaba acostumbrado. Gente que me insultó en la calle y que me insultó sin ningún derecho, me agredió sin ningún derecho. Yo me siento feliz de haber hecho lo que hice. Me siento feliz de San Felipe en los lugares que está y yo creo que la gente tiene que reencantarse con el club. Lo digo, le digo, es una cosa, no lo sé. Nada más que malo rato, malo rato. Pero los malos ratos dicen que, como dicen los negros, si un golpe no te mata, vas a ser mejor negro. Estás hecho, si un golpe no mata al hombre, te vas a ser mejor hombre. Yo creo que los mal ratos han servido para aquello, pero creo que la única cosa que saqué es un gran cariño por el fútbol y por persona. Afecto, yo tengo un afecto que he visto hoy enorme. Que Claudio es un gran hombre, un hombre viejo, que hasta se tiene el pelo más joven, pero que tenía cosas que nunca me había dado. Es decir, este mundo te lo pido. Para los jugadores de fútbol, este mundo te lo pido. Es decir, jugadores que dieron ese equipo, ahora los jóvenes que dieron cualquier cosa por tratar de salir adelante. Y nosotros, además, nos fuimos al descenso. No por los puntos míos, sino por los puntos que venían de atrás. Yo entré como presidente, me sacaron seis puntos. Venía de imposiciones no pagadas. Y tampoco no era problema de ellos. El problema es que si no tienes plata, ¿cómo pagabas? Si no había plata que sacar. Así que eso es. Y ojalá, 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 ojalá pueda ayudar a que la gente se reconcilie. A mí me llamó un serigliano para contarme que había, que le parecía que estaba muy furioso Raúl, porque lo habían atado. Yo te pido también. Me dije que eso no era, yo le dije, eso no representa a toda la gente. Gente exaltada, gente, eso no corresponde a una gente mala, gente que además ordinaria, eso no se hace, eso no. Y yo creo que no puede continuar.